El ladrón no viene, sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero el Señor es fiel. Y Él los fortalecerá y guardará del mal. Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Amén. 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 No sé dónde estás, diablo, pero sé que puedes oírme. Tú me has engañado y te saliste demasiado con la tuya. ¡No más! ¡Hasta aquí has llegado! Jesús es el Señor de esta casa. Eso significa que no hay más lugar para ti aquí. Llévate tus mentiras, tus maquinaciones y tus acusaciones y vete en el nombre de Jesús. No te entregaré mi matrimonio, no te entregaré a mi hija y no te entregaré a mi marido. Esta casa tiene un nuevo administrador, o sea que tú estás fuera. Y otra cosa, estoy harta que me robes el gozo. Eso también cambiará. Mi gozo no proviene de mis amigos, ni proviene de mi trabajo, ni siquiera de mi esposo. Mi gozo está en Jesús. Y por las dudas de que lo hayas olvidado, Él ya te derrotó. Regresa al infierno a donde perteneces y deja a mi familia en paz. ¡Suscríbete al canal!